Ocho de la mañana, treinta minutos, el senador Miguel Barbosa Huerta es coordinador de la fracción del PRD en el Senado de la República y bueno pues él, él ha estado en el ojo del huracán en los últimos días prácticamente después de anunciar que apoyará Andrés Manuel López Obrador rumbo al dos mil dieciocho. Hemos hecho contacto con él, está en la línea telefónica, ha aceptado platicar conmigo y los saludo Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Manuel, buenos días, encantado de, es un honor hablar en tu programa y de comunicarme con el auditorio del hermoso Estado de Tabasco, a tus órdenes Manuel. Gracias senador, oye, ¿por qué Andrés Manuel sí y Mancera, Silvano y Graco no? Bueno, yo tengo la convicción, y es una convicción que, o conclusión, que construí a partir de un análisis profundo y que deriva de todos los elementos políticos que hay en el escenario nacional, de que hoy solamente hay dos alternativas rumbo al dos mil dieciocho. Uno será la candidatura que proponga el sistema, el establishment mexicano, y ahí observo yo que va a ser la que esté a cargo del Partido Acción Nacional, ¿sí? El PRI ya no da para ganar una elección presidencial. Y la otra alternativa es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, toda la apuesta política electoral del sistema mexicano y del establecimiento mexicano es para parar a López Obrador. ¿No tiene ninguna posibilidad alguien de tu partido? Bueno, déjame que concluyo esa parte. Y entonces, desde mi convicción, hacer que el PRD tenga un desempeño de Esquirol para impedir que el líder más importante de la izquierda en México sea presidente de nuestro país, es un asunto para el que yo no voy a estar ni yo voy a contribuir. Entonces, yo me pronuncié por Miguel Ángel Mancera desde hace tres años, en el marco ya de su ejercicio de gobierno y de mi función como senador. Yo estimaba que el rostro ciudadano de Miguel Ángel Mancera, llevando a cabo un gobierno que contrastara con el gobierno de la República y que tomara acciones de progresismo, de mucha audacia política, pues lo iba a tener en las condiciones de ser una alternativa real, real. Pero esto no ocurrió. Desde mi opinión, yo he sido aliado de Miguel Ángel Mancera y de su gobierno, y de verdad puedo seguirlo siendo. Yo he sido un buen aliado desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en todos los sentidos. Y entonces, creo que me quedé con esas ganas de que hubiera un esfuerzo de parte del equipo de Miguel Ángel Mancera para su proyecto. Pero en estas condiciones en las que solamente hay dos alternativas, la del sistema y su candidato o candidata, y la de López Obrador, yo me quedo con el licenciado López Obrador, porque es el hombre que puede iniciar la transformación de México. Si se vota por el candidato del sistema, votarías porque las cosas quedaran igual. Ya vimos cómo gobierna el PAN, seguimos viendo cómo gobierna el PRI, cómo regresó el PRI, y el estancamiento de nuestro país, ahí está presente en la enorme pobreza y desigualdad que existe en México. Inseguridad, que agrega un elemento terrible para todas las familias y los habitantes de México. Y entonces, no tengo dudas, y por eso hice esta definición. ¿Por qué no Silvano? ¿Por qué no Grasco? Porque son parte de la misma estrategia. De pensar que le pueden quitar puntos a López Obrador para que no llegue a la presidencia de la República. La prioridad de algunos sectores importantes del PRD, los de nueva izquierda, en concreto más gobernadores como Silvano y Grasco, su prioridad es que ayudara a que López Obrador no llegue y jugar el papel que tengan que jugar. Por eso, y de manera clara, sí lo digo. ¿Platicaste con Andrés Manuel antes de hacer este anuncio público, Miguel? No, 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 no. A ver, es una definición que yo hago en el marco de mis convicciones. No tengo una ruta que tenga que ver en este momento con Morena. Para mí lo importante es apoyar la candidatura del Instituto López Obrador para que se vuelva presidente de la República. Y entonces, yo no soy un principiante de la política, Manuel. Yo no voy ahí a esperar que vengan los zapapachos, que vengan los acuerdos. No, no, no. Yo di este apoyo sin ninguna condición ni precondición. Así lo dije. He tenido charlas, sí, con J. Colpolensky, con Andrés Manuel López Beltrán. Pero, a ver, charlas alrededor de todo este escenario. La definición la tomé yo, no pensando que vendría un acuerdo para ciertas cosas. Y yo debo decirte que la respuesta que le da a periodistas del Instituto López Obrador sobre lo que está de esta coyuntura derivada de mis declaraciones de apoyarlo. Bueno, yo le agradezco, ¿eh? Yo le agradezco y me siento honrado con ella. Yo le agradezco y me siento, pero no era necesario específicamente para alguien de mis condiciones personales. Y creo, de verdad, me siento como alguien que tiene la madurez propia de la edad que tengo, de la condición personal que tengo. Así es que para mí es un asunto de definición, porque no puedo pensar en que el PAN regrese al poder público federal. Ni puedo querer que el PRI siga gobernando y participo en política, participo para fines importantes. Si no, ¿para qué es la política? Y si no es para transformar México, ¿para qué es la política? Senador Miguel Barbosa, ¿el PRD está en proceso de extinción? El PRD está metido en una profunda crisis, sí. Y está derivado del hecho de que perdió la orientación de los propósitos para el cual fue fundado. El PRD fue fundado para alcanzar el poder. Como un partido de oposición real, un partido de oposición real y de izquierda para alcanzar el poder. A ver, a hoy, creo que toda esta crisis, todas estas condiciones de acercamiento al gobierno, un conjunto de cosas, han hecho que los factores que le dieron origen se apartaran. Factores y personalidades. Y entonces, si el PRD no se transforma, si no se transforma, si no piensa en reconstituirse a mediano plazo en el 2018 y a largo plazo en el 2024, pues va a tener un proceso mucho más complicado del que hoy tiene. El PRD no puede ser funcional a los propósitos del sistema ni a los propósitos de cualquier otro partido. No se trata de mantener el registro, se trata de incidir. Y hoy es la gran oportunidad nuevamente para la izquierda de que se pueda volver el poder un proyecto de izquierda. Los cargos, Manuel, los cargos, de verdad, no son lo que debería de motivar la participación política. Yo te lo digo y te lo digo con francesa que me escuchan. Para mí los cargos públicos pudieron haber ya terminado y no pasa nada. No pasa nada. Porque así debe de ser la política. Por ejemplo, no soy el bueno de la película, el bueno de la feria. No, no, no. Soy un hombre de carne y hueso con todos los defectos, todas las debilidades. Pero me siento comprometido hoy a participar del lado de lo que yo veo es la transformación de México, es el proyecto de López Obrador. Senador Barbosa, los chuchos, ¿los chuchos tienen secuestrado a tu partido, el PRD? Mira, los chuchos impusieron un modelo de partidario de control del partido desde las corrientes internas. Y los chuchos tienen una proclividad, la relación con el poder público, el federal y los estados. ¿Por dinero? Tienen, por privilegios, de toda índole, y tienen otra regla de oro. Una es la relación con el poder, ya te lo dije. Y otra es el monopolio de la relación con el poder. Entonces luchan denodadamente contra todo y todos por ello. Y utilizan al partido para conseguirlo. Eso es una realidad. Yo te puedo describir estado por estado, en este momento, cómo le están entregando a los gobernadores de todos los partidos del país, sean del PIN, sean del PAN o del PRD, el manejo del padrón de afiliados para llevar a cabo un proceso interno en agosto del 2018 para recuperar una mayoría o para tener una mayoría suficiente para llevar al PRD a liarse con el PAN. Eso ahí está. ¿Eso es lo que quieren los chuchos? ¿Una alianza con el PAN? ¿Esa es la ruta? Claro, 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 claro. Ahí han ocurrido cosas en varios estados de la República gobernados por el PRD que tuvieron ese propósito. Hay definiciones claras de pensar que los estados gobernados por el PRD se pueden defender mejor aliados con el PAN o que el PAN puede darles una representación prestada en las cámaras y sobre todo una cosa, impedir que López Obrador sea el presidente de México porque hay quien se horroriza, se horroriza de que López Obrador gane la presidencia de la República en el 2018. ¿Por qué se horrorizan, Miguel? Pues porque se sienten adversarios. No quiero decir enemigos, pero sí podré otra decirlo. Se sienten porque contrastaron muchas cosas con lo que fue el comportamiento y la propuesta del licenciado López Obrador y ellos se sienten cómodos haciendo política en una relación con el poder extraña cuando hacen política permisivamente por las acciones del poder público. Así que es un estilo que viene de los chichos desde época atrás. Entonces ellos vienen del PCP y del Carrocarril, este partido de reconstrucción nacional de Salamantes, ¿no? Y entonces traen esa historia, traen esa vinculación y eso es lo que ocurre. Los gobernadores del PRD entonces están en este juego con los chuchos, ¿quieren lo mismo? ¿Los gobernadores generarán condiciones para apoyar al PAN? ¿Qué sabes al respecto, Miguel? Hay tres posibilidades del PRD. Una, llevarlo a aliarse con el PAN. Otra, formar un cuarto polo, así le han llamado, por cierto, comandado por Dante Delgado, que quiere ver al Movimiento Ciudadano como un partido más grande que el PRD, de más influencia que el PRD, y por eso comanda este proyecto, que era el proyecto de Mancera, pero allí veo inclusive que se está descomponiendo y que puede aparecer otros candidatos distintos a Mancera. Y la otra posibilidad es que vaya solo, solo el PRD. Opción A, Mancera. Opción B, Silvano. Opción C, Graco. Pero todo forma parte de una estrategia, impedir que López Obrador llegue a la presidencia de la República. El papel histórico que el PRD debe de jugar, en este momento, es de apoyar al líder opositorio de izquierda, más importante del país y mejor posicionado. Y respecto de los gobernadores, algunos sí comparten este proyecto, como es, aún cuando hayan presentado ya sus aspiraciones, derivado de esta escandalera política que provocaron y declaraciones que les apresuré en su agenda, presentaron ya sus aspiraciones, Silvano Aureoles y Graco Ramírez. Entonces, presentan sus aspiraciones, por cierto, legítimas, aunque sean parte de la misma estrategia, pero ellos, como opción A, tienen la alianza del PRD, como opción A, ellos mismos. Pero ellos son parte de la estrategia, para la prioridad, que es impedir que López Obrador gane la presidencia de la República. Senador Barbosa, ¿has platicado con el gobernador Núñez al respecto? No, yo tengo una gran aprecio y gran estima por el gobernador Núñez, que es un político extraordinario, creo que es de las reservas políticas que tiene el país, es que no, claro que me gustaría hacerlo, claro que me gustaría hacerlo, pues yo creo que no está negado nada y voy a buscarlo, voy a buscarlo. ¿Vas a tratar de convencerlo? Porque entiendo por lo que dices que Núñez está en esta dinámica de hacer alianzas con el PAN. Yo no estoy diciendo de Núñez, estoy diciendo de Silvano y de Graco. Sí, no del PAN. ¿Y de Núñez, cuál es la postura? ¿La conoces? Bueno, Núñez, en cabeza de un gobierno del PRD, tendrá que procesar las mejores comisiones electorales para que el PRD participe en la renovación de los poderes públicos estatales. Creo que es un asunto natural, como natural es que la fuerza del licenciado López Obrador sea enorme en este estado, en su estado natal, donde está instalado un López Obradorismo cultural ya, ya lo puedo calificar así. Así es que va a ser una competencia electoral interesante, pero por la presidencia de la República observo con seguridad de que Tabasco le va a dar una enorme cantidad de votos a López Obrador. Pero entonces, sí, Miguel, para tenerlo claro, tú no sabes qué está pensando Arturo Núñez, no sabes si está en esta dinámica. No lo sé, no es una propuesta política madura, hablar con él, pero no sé de qué está pensando y yo estoy cierto que él tiene una posición de izquierda y una posición de izquierda racional y no se trata solo de ver un tema local, sino ver el destino del país. y yo ahí no me quedo con ninguna duda. Hay que apoyar a López Obrador. Si no lo hiciera Núñez en Tabasco, ¿cometería un error? ¿Perdón? Si Núñez no apoyara a López Obrador, se definiera por López Obrador en Tabasco, ¿cometería un error? Yo creo que se apartaría del papel histórico que debe de jugar la izquierda en México. Aquí, de verdad, ya hay un vaciamiento del PRD hacia López Obrador porque los que lo entienden de manera muy sencilla es la base militante. Son quienes siempre han estado en la izquierda por una convicción natural, por una condición social, cultural. Y yo veo que ese traslado ya se dio. Lo que necesitamos hacer es la declaratoria de esta posición de parte de dirigentes y claro que de gobernantes. Entonces, yo sí veo que el gobernador Núñez, si no toma esta posición, estaría apartándose de la ruta natural de la izquierda en México. Hay una cosa, Miguel, que me llama la atención, Miguel Barbosa, ahora que hicieron este anuncio donde estuvo Pablo Gómez, Sotelo y otros, no estuviera presente Arturo Núñez precisamente por ser paisano de López Obrador, ¿lo invitaron, lo convocaron? No, 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 esa conferencia de prensa fue en el marco de un agrupamiento interno al que yo pertenezco, al que se llama a mí, militante de izquierda, entonces nada tiene que ver Arturo Núñez con ese agrupamiento interno, lo hicimos en ese marco, nada que ver con otros personajes. Ahora, ¿cómo están evaluando esta situación las otras tribus del PRD? Por ejemplo, se habla de que ADN Bautista está pensando seriamente respaldar a López Obrador, ¿qué sabes tú? Bueno, yo veo que los hechos van a evolucionar, los que reaccionaron a mis declaraciones, bueno, se hicieron más grande el escándalo, ¿no? Y esto ha hecho que se detonaran muchas cosas, los de nueva izquierda habrían querido que este asunto transitara sin el mayor debate público, ¿sí? Y que esto se subsumiera en sus tiempos de ellos, ya se les movió la agenda, ya se volvió un debate público por su reacción, y su reacción es, a ver, que en el PRD se hable como ellos hablan, declaran, de que el PRD pueda hacer alianza con el PAN, pero nadie puede declarar que el PRD deba de apoyar a López Obrador, no, eso es un pecado, que el PRD se diga que puede apoyar a López Obrador es algo inadmisible, y salen a declarar curiosamente, yo he encantado, ¿eh? Yo he encantado respondiendo todo y hablando con la verdad, recibiendo crítica política, pues claro que sí, esa es la política, ¿quién hace política sin recibir crítica? Quien no quiera recibir crítica, que se regrese a su casa y que se diga a ver las telenovelas, ¿sí? Entonces, para mí esto fue una forma de poder hablar con la verdad y reaccionar los enemigos de López Obrador, los que se horrorizan, se horrorizan de que López Obrador pueda ser presidente de México. Finalmente, senador Miguel Barbosa, cambia la posición de tu presidenta nacional, Alejandra Barrales, ahora, ahora ofrece diálogo a Miguel Barbosa. Bueno, yo, yo, a ver, yo saludo esta posición porque yo inclusive la planteé, hay obviamente en estos diferentes enlaces de dirigentes de nuestro partido que están haciendo trabajo para ello y yo me muestro, me muestro, me congratulo con esta posición y hablaremos de todos los temas, pero ninguno que tenga que ver con retractarme de disposición. Esa posición es una decisión tomada, es una convicción asumida. Ahí es que yo mi respeto es para Alejandra Barrales. ¿No hay entonces arrepentimiento de lo que anunciaste? No, no somos chamatos y hasta los chamatos me dicen, no, es una convicción de alguien de 57 años, he bromeado mucho, digo, no, no me vean a mí como alguien que va a durar, tengo 57 años, me falta al pie derecho, tengo dos hijos profesionistas y tengo una mujer que me ama, si ya no hay cargos públicos, me regreso a mi casa donde tengo asegurada las tres comidas diarias. Senador Miguel Barbosa, muchas gracias por estos minutos, te saludo. Abrazote Manuel, por favor, da mi chance de hablar más con tu programa. Con todo gusto, Miguel, estaremos en comunicación, yo te busco. Saludos. Abrazote. Hasta luego. El senador Miguel Barbosa es el coordinador de la fracción del PRD en el Senado de la República, ya lo escuchó, va en firme con la decisión tomada, creo también interesante lo que nos ha externado esta mañana en telereportaje. La pausa, vuelvo, todavía hay mucho más. Para combatir de forma efectiva las garrapatas es necesario que...